Estamos con Farán Nueva York acá en el Multiteatro, preparados porque se viene nuevamente una obra con todo en el verano. ¿Qué pasa con Walter? Estamos con el elenco, con Pate y el elenco hablando. Bueno, ¿cómo se va a venir este 2020? ¿Qué pasa con Walter? Pasa de todo. Esta comedia brillante de Juan José Campanella acá en el Multiteatro tiene nuevos actores que van a incorporarse en esta obra que ya hace dos años. Multipremiada, acá hay uno de los premiados, Fabián. Convitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y acá tenemos a estos dos baluartes que nos van a acompañar en el 2020. Arrancamos ahora, a partir del 8 de enero arrancamos acá en Multiteatro. Igual si la vas a pasar ahora, el miércoles 4 pueden venir a ver una función porque nos pidió Campanella hacer una. Ah, vamos allá. Porque el 5 se va, así que venía a verla. La van a pasar bárbaro, ya la estuvimos ensayando bastante. Hemos probado una función, se han reído mucho, nos han ayudado mucho todos los compañeros. A hacerla porque han venido a ensayar todos los días, toda la semana, sin chistar, haciendo el ensayo como si fuera la función. Los valoro tanto, Fabio, Karina y todo el resto de los compañeros, que eso tiene un valor enorme. Así que nos ayudó tanto a Mario y a mí para poder subirnos al escenario. Este miércoles que viene 4 y a partir del 8 de enero, todo el verano y después gira por todo nuestro país. ¿Qué desafíos encontraron en incorporarse en este elenco? Y si cambió un poco el humor del que venía de antes, hace dos años atrás. Y sentimos que son dos instrumentos nuevos, distintos, con su naturaleza. Y todo eso genera aporte en los distintos momentos. La obra tiene permanentemente remates, es una comedia al estilo italiana, con momentos como comentábamos recién, distintos estilos de humor. Pero realmente hace que sea mucho más efectivo también el hecho de esta renovación, esta frescura que le otorga dos compañeros nuevos, dos actores nuevos que traen lo suyo también. De su experiencia, de su comprensión de lo que es el humor y el timing que tanto cuida el director. Preguntaba con el tema del humor, ¿cómo van a tratar el humor ahora? Porque es diferente con el tema del colectivo de actrices, con las mujeres. ¿Cómo ven el humor argentino hoy en día? Esta es una comedia escrita, me parece que no tiene nada que ver. Es una comedia que tiene un humor muy ácido, eso sí. Es un humor muy universal y es un humor de identificación. Cualquiera que haya vivido un departamento, o que sea un mes y sabe lo que es una reunión de consorcio, sabe que se va a encontrar con algunos personajes, con algún vecino, con algún administrador que yo hago, y con algunos de los personajes que componen esto. Habla sobre temas ríspios, porque trata el tema de la discriminación, de la xenofobia, pero justamente lo expone para criticarlo y para mostrar una realidad que sucede y que existe desde el humor. Bueno, entonces, con todo lo que nos contaron, invitamos a la gente a que vengan a ver este espectáculo. A los que vinieron, que vuelvan de vuelta, y a la gente que no vino, que vengan. ¿Quién invita? ¿Quiénes que los invitan? No, no, pero quiero aportar que estoy totalmente de acuerdo con los tres. No, realmente invitarlos para enero, para que vengan. ¿Quién no ha pasado por una reunión de consorcio y ha dicho, tendríamos que hacer una obra con esto? Bueno, acá lo estamos haciendo. Yo tenía un portero que se llamaba Walter. Y ahora somos más. Y él es Walter. Nada, que vengan a acompañarnos desde enero, enero, febrero, marzo, y después vamos a ir de esquina por todo el país. Chicos, todo el éxito y seguimos con Fadal Lula Jo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.